Ante la positiva respuesta de los ciudadanos y el apoyo de algunas empresas que han aportado a la Donatón Tecnológica, la Alcaldía de Medellín extendió hasta el próximo 31 de mayo la recepción de equipos tecnológicos. La Donatón Tecnológica ha sido todo un éxito. Desde el 11 de mayo que inició esta ambiciosa meta, hemos recibido más de 120 equipos entre computadores, tablets, celulares, calculadoras e incluso impresoras. Todas estas herramientas tecnológicas son puestas a punto por nuestro equipo técnico en el edificio Carré, lugar donde los estamos recibiendo. La meta es recolectar 105.000 equipos tecnológicos entre computadores, celulares, tablets y demás dispositivos electrónicos que permitan el acceso a la educación flexible en la ciudad. Inicialmente, se entregarán a mil niños y niñas que no tienen cómo conectarse a la formación virtual durante el aislamiento obligatorio preventivo. Quienes deseen sumarse a la Donatón Tecnológica podrán llevar los equipos electrónicos al edificio Carré, ubicado en el Parque de las Luces, o escribir al correo electrónico linam.cardona arroba medellin.gov.co